Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su radio televisión municipal, la de la emisora de Nerva, Onda Minera. Estamos ya en la recta final de la campaña electoral. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos con debates con todos los candidatos, las candidaturas de las informaciones políticas que presentan candidaturas a estas elecciones del 28 de mayo. Esta semana la hemos dedicado a hablar con los cabezas de listas, con los candidatos a la alcaldía de cada una de esas formaciones políticas. Vamos a cerrar ya este capítulo con la candidata del Partido Socialista Obrero Español, con Irenia Rodríguez, pero antes les tengo que recordar que esto lo pueden ver y escuchar tanto por la televisión municipal como por la radio y además en cualquier parte del mundo donde tengan ustedes conexión con internet. Bueno, pues vamos a hablar ya con Irenia. Irenia, ¿qué quieren que les diga? Al igual que el resto de candidatos es de sobra conocida en esta localidad. No solamente por su vinculación deportiva, ella es licenciada en Ciencias del Deporte, directora de la piscina climatizada, presidenta de la Asociación de Cabalgatas de Reyes Magos. Ella ha sido concejala durante este mandato que ya está dando los últimos coletazos tanto de deporte, de sanidad, de turismo. En fin, es una persona de sobra conocida. Irenia Rodríguez Ruciero, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que casi que me quedo corto, pero bueno, ¿para qué vamos a seguir? Porque, como suelo decir, aquí nos conocemos ya todos, ¿no? Bueno, pues con Irenia vamos a charlar durante la próxima media hora, tal y como hemos hecho con el resto de candidatos, para que ustedes tengan, bueno, pues certezas de lo que quiere ella con el Partido Socialista para los próximos cuatro años. Pero antes de nada, lo que le quiero comentar es, bueno, ¿cómo ha visto o cómo está viendo el desarrollo de la campaña electoral? Que estamos ya en la recta final. Bueno, pues sí, pues la campaña electoral para el Partido Socialista se está desarrollando bastante bien. Las sensaciones que estamos teniendo son bastante buenas. Es verdad que estos días hemos salido a los repartos y la gente hemos hecho puerta a puerta, nos hemos parado con las vecinas, han demandado que estemos con ellos, que nos han transmitido y las sensaciones, tanto del equipo como mía, la verdad es que son bastante buenas. Bueno, la verdad es que a usted no le pilla de nueva, porque ya viene del anterior, bueno, hace cuatro años, se presentó también por el Partido Socialista y ya tenía un poco de rodaje en esto de la campaña electoral, pero seguramente esta será muy diferente a aquella de hace cuatro años, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo vengo también de la campaña de hace cuatro años, pero para mí está siendo totalmente nueva, porque no es lo mismo, por lo menos las sensaciones mías no son las mismas, siendo que vas en la lista y perteneciendo a la lista, aunque para mí somos todos iguales, que siento un poco la cabeza, porque la gente te demanda un poco más el contacto contigo y el querer te transmitir y, hombre, son diferentes las sensaciones. Y además tienen una mayor responsabilidad, imagino, ¿no? Tienen que estar pendiente absolutamente de todo, ¿no? Las responsabilidades pues también son más, lo que pasa que es verdad que, como he dicho, para mí somos todos iguales y mi equipo está totalmente entregado igual que yo y es un trabajo que estamos haciendo en común, que estamos haciendo juntos y que, bueno, que la verdad que está muy fuerte el grupo, muy afianzado y eso se está transmitiendo. Sensaciones positivas pues, entonces, ¿no? Sí, muy positivas. Vale. ¿Y con qué perspectiva concurre usted a estas elecciones como cabeza de lista del PSOE? Bueno, pues yo, como sabéis, estoy actualmente en el equipo de gobierno, conozco la gestión municipal, ahora, como por ser concejal, y anteriormente como he mencionado, que estoy en la piscina climatizada y conozco la gestión municipal y las perspectivas. Yo sé que hay muchas cosas que mejorar, entonces, pues me presento con muchísimas ganas de dar un cambio a muchos aspectos que sabemos que hay que cambiar y que, además, así lo hemos también en el programa lo hemos recogido un poco diferente, de también saber de dónde partimos y qué queremos mejorar, haber hecho ese análisis previo y, bueno, pues las expectativas es de mejorar, de estar cercanos, de comunicarnos y de estar y de hacer una nerva diferente. Enseguida hablaremos de su programa, vamos a repasar los aspectos más importantes o al menos los que más me ha llamado a mí la atención, pero quiero comentarle. Su techo está en los casi 1.300 votos que el PSOE obtuvo hace cuatro años, ese es el techo. ¿Cree usted que lo pueden romper o que no van a llegar? Hombre, nosotros estamos trabajando todos los días, dejándonos la piel y nosotros estamos muy centrados nada más que en el trabajo para mantener el techo o incluso romperlo hacia arriba. La primera vez que se presentan seis formaciones políticas en 44 años de democracia. En caso de que no hubiera mayoría absoluta, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, la verdad que nosotros no nos hemos planteado a priori, como te he dicho, estamos muy centrados nada más que en el trabajo, en desarrollar nuestra campaña de una manera sensata, de una manera limpia y transparente, llegando a los ciudadanos, recogiendo sus impresiones y necesidades y no nos hemos parado sinceramente a valorar el tema de pastos ni nada, porque el escenario puede ser bastante amplio, como comento, porque es algo un poco que no haya ocurrido, que es algo anormal, que haya seis partidos. Tampoco sabemos cómo se va a desarrollar ese escenario. Entonces, todos nada más que muy centrados en el trabajo, en ganar estas elecciones y ser los que podamos gobernar estos próximos cuatro años nerva. Y bueno, si las unas dicen otra cosa, pues ya nos sentaremos con los escenarios que plantea el domingo la jornada electoral. A ver, mire, en 44 años de democracia, exceptuando los dos primeros mandatos que gobernó el Partido Comunista y exceptuando el de 2007 que gobernó el GINER, el resto ha sido absolutamente dominado por el PSOE en este pueblo. ¿Por qué cree usted que hay que seguir confiando en este partido para regir los vecinos de este pueblo? Bueno, pues yo creo que es un partido que está más que consolidado, el Partido Socialista, que ya sabemos que tiene 144 años en su historia. Aparte, creo que ahora mismo el Partido Socialista había mucha gente que lo daba un poco porque necesitaba una renovación y porque estaba perdiendo ese fuelle de fuerza que tenía. Y creo que ahora mismo es el momento de darle paso a la juventud. Y nosotros hemos conseguido hacer una lista muy joven, muy renovada y, aparte, muy capacitada. Entonces, creo que es el momento de apostar por los jóvenes, que siempre se dice que no se les da esa oportunidad. Y creo que el Partido Socialista, con esta lista, ha tenido la oportunidad de darle la oportunidad, valga la redundancia a ellos. Y ahora creo que es el momento de que se pueda demostrar que los jóvenes están capacitados y formados para llevar Nerva hacia adelante. Además, para darle el dinamismo y la revitalización que necesita. Y que creo que estamos demostrando en esta campaña. Oiga, de ser elegida usted, alcaldesa, sería la primera vez en la historia que una mujer, en fin, gobernara en este municipio. ¿Usted tendría que dejar la presidencia de la cabalgata de Reyes Magos? Pues, en principio, no es incompatible con la presidencia de la cabalgata de Reyes Magos. Bueno, ya sabemos que la alcaldía de Nerva es tan absorbente que, a pesar de que, bueno, hace muchos años lo que lleva también de cabalgata de Reyes Magos y se nota que le gusta y que le apasiona, no sé yo si podría compatibilizar eso. ¿No lo ha pensado? No, vamos, no lo he pensado, no. En ningún momento he decidido dejar la cabalgata de Reyes Magos si saliera elegida el próximo 28 de mayo. Creo que si uno se organiza a tiempo a todo y que tanto en la alcaldía como en la cabalgata tengo un gran equipo en las dos partes y creo que con los trabajos en equipo se puede compatibilizar las dos cosas perfectamente. ¿Y si no sale elegida, vuelve usted a la piscina municipal a dirigir ese complejo? Pues, si no salgo elegida, posiblemente vuelva a la piscina a dirigir el complejo. La verdad es que yo vengo de allí, todo el mundo sabe que para mí no es mi trabajo, sino más bien mi pasión. Es su segunda pasión. Es mi segunda pasión. Bueno, no sé qué orden llevaría, pero... Yo creo que no hay orden, pero que no es algo que me preocupe el tener que volver porque yo ya te digo que para mí no es un trabajo, sino una pasión y yo disfruto con mi trabajo. Muy bien. ¿Le parece que hablemos de su programa electoral? Perfecto. Es subrayado aquí. Es bastante amplio. No sé si ha llegado ya a todos los domicilios de la localidad. Sí, ya debe de estar en todos los domicilios. Ustedes lo pueden repasar en casa también. A mí me llama poderosamente la atención los numerosos planes con los que ustedes concluyen a estas elecciones. Plan para recuperar las tradiciones, plan de seguridad 3.0, plan de atención integrada a los ciudadanos, plan de podas y de froces. ¿Qué destacamos? ¿Con qué plan se queda usted? Bueno, si los tiene aquí todos será porque su intención es desarrollar todo, ¿no? Pero como no podemos hablar de todos a la vez, ¿cuál destacamos? Pues, bueno, yo te dejo un poco en el que quieras profundizar más. Yo creo que para mí son todos igual de importantes, para mí y para mi equipo son todos igual de importantes y la verdad que, bueno, lo hemos hecho conmigo, con pensado, porque es verdad que lo queremos todos. Queremos el plan de seguridad, queremos el plan de Nerva Limpia, porque creemos que son las cosas que hemos detectado que más necesita nuestro municipio. Oiga, y en este proyecto Nerva Te Quiero Bonita, ¿aquí hay que contar? Y no, obviamente, con los ciudadanos, con los vecinos, porque es que si no, estamos en las mismas. Sí, por eso un poco el nombre de Nerva Quiero Bonita, porque yo creo que es algo que demandamos todos. Aparte, es verdad que Nerva necesita una mejora a nivel visual, pero tampoco comparto la imagen de revista que estamos dando, bueno, que están dando en estos días de Nerva, porque creo que, bueno, con el tema de las autocaravanas y todo esto, la gente valora mucho a la gente de Nerva, personalmente, porque después siempre valoro con ellos y eso, y les gusta mucho el pueblo, les gusta y siempre, de hecho, hay las diferentes que hemos hecho, han repetido y nos siguen diciendo avisarnos, repetimos, vendremos más veces, traeremos a gente. Entonces, no me parece la imagen que se está dando de Nerva, de abandono, de desidia, no me parece esa imagen porque es la que también se traslada hoy día con redes y con todas las cosas, y que estamos un poco cortando que la gente venga. Pero sí es cierto que hay muchas cosas que mejorar y que por eso el proyecto este de Nerva Te Quiero Bonita, que creo que es trabajo de todo, porque al final eso también es lo que nos dicen los vecinos. Es verdad que, bueno, a nivel de infraestructura a lo mejor hay calles, nosotros vivimos aquí todos y es verdad que hay alguna calle que tiene bache o hay muchos aspectos de podas, de árboles que hay que mejorar, pero también hay que hacer grandes campañas de concienciación de la ciudadanía y la propia ciudadanía es la que nos lo hace llegar, que es verdad que tiene que ser un trabajo de todos. Y nosotros lo que queremos es trabajar con toda la gente e implicarnos con ellos en hacer barrios, en hacer calles y conseguir una Nerva Bonita. Después, hay como otro distrito aparte, en el que se trazan seis líneas fundamentales, podemos decir, seis ejes fundamentales sobre los que va a transcurrir, ocurre su programa electoral, ¿no? El del municipio limpio, innovador, eficiente, cercano, comprometido, divertido. ¿Estos son los pilares básicos sobre los que se sustenta el programa electoral del PSOE? Sí, la verdad que, bueno, como te he mencionado, no es un programa a uso que estamos acostumbrados o que va determinado un poco por áreas, porque al final creo que cualquier proyecto que desarrollemos puede entrar, y de hecho entran e intervienen en muchas áreas, que hay que hacer un trabajo importante, un trabajo muy transversal y un trabajo en red al final con todas las áreas. Entonces, pues sí es verdad que no hemos marcado esos seis bloques y dentro de esos seis bloques pues hemos ido encajando las propuestas que llevamos desarrolladas ya en el programa un poco más amplio. Oiga, ¿es indispensable que se solvente el tema de la deuda para abordar con garantías un programa electoral como este? Bueno, es verdad que también hay que solventar la deuda, que es parte importante. De hecho, nosotros sí lo tenemos recogido. Es algo que hemos venido trabajando durante estos cuatro años, que sí que reconocemos que la situación del ayuntamiento es mala económicamente, pero sí es verdad que la gestión económica realizada en estos cuatro años no ha sido para nada más. Todo lo contrario, creo que ha sido muy buena y de hecho se han conseguido avances, aunque no se quieran ver, pero es verdad que se ha conseguido económicamente, se han conseguido cosas. Y es cierto que tenemos que seguir trabajando para que la deuda se reduzca y sobre todo para poder entrar en subvenciones y en planes y demás que tienen otras diferentes administraciones. Pues eso sería para nosotros muy importante que pudiéramos entrar en eso. Pero aún así, las propuestas que llevamos las llevamos pensadas, porque también hemos visto que se van a hacer muchas grandes cosas, que también nos sorprende en el cómo, porque están queriendo reducir por otras partes, pero las propuestas que llevamos son muy sensatas, son muy humildes y que se pueden desarrollar sin tener que hacer grandes... Que no estén condicionadas por la deuda. Pues no estén condicionadas por la deuda. Oiga, ¿cómo llega un ayuntamiento como el nuestro a tener una deuda de 12 millones de euros? Bueno, pues un ayuntamiento yo creo que todos somos conscientes de la deuda que hay y de donde el problema un poco parte. Es verdad que este pueblo está configurado para una población de 15, 20 mil habitantes y que al final está soportada por 5 mil habitantes. Pero los servicios se tienen que seguir manteniendo igualmente si hay 15, que si estamos 5. Entonces, pues a esta deuda también llegamos en un momento también puntual que todos conocemos, ¿no? Pues la instalación de ese vertedero en el que aquí se crean muchos servicios y se amplían muchos servicios, que supuestamente esa instalación iba a sufragar todo ese tipo de... y ahí es donde empieza un poco más a generarse esa falta de liquidez y es lo que nos está llevando a la deuda que el ayuntamiento tiene ahora mismo, que tiene unos servicios, unas instalaciones, un personal, toda esa historia que todos los equipos de gobierno no se han planteado en ningún momento cerrarlo y la deuda pues ha ido generando. Yo creo que es un punto importante. Básicamente la deuda que es financiera porque, claro, uno puede pensar ahí detrás de la cámara 12 millones de euros, pero ¿a qué corresponden esos 12 millones de euros? ¿Qué son? ¿Con bancos sobre todo? ¿Con entidades financieras? ¿Con el Estado? Hay deuda, como todos sabéis, que es seguridad social y agencia tributaria. Esa es la pescadilla que se muerde la cola. Esa es importante, aparte sea una deuda que un poco está estructurada, digamos, que cada mes se va generando esa deuda, por mucho que... Y además la que no te permite hacer las subvenciones. Claro, y además la que no te permite. O sea, por eso que tú dices que es la pescadilla que se muerde la cola, que ahí insistiremos mucho en las administraciones, que aparte sean conscientes las administraciones, sobre todo a nivel local, y que todos seamos conscientes y que no nos engañe nadie, que nadie va a decir yo voy a quitar la deuda, porque aquí si no colaboran las dos administraciones que están por encima nuestra, tanto Junta Andalucía como Ministerio, no es posible que nadie quitemos esta deuda, aunque sí el deseo de todo. Pero aparte hay que insistirle en que no es justo de alguna manera que encima que tenemos esta deuda nos prive de las subvenciones. Entonces, al menos que cuando saquen subvenciones y saquen proyectos, planes, diferentes ayudas, pues por lo menos que esa cláusula la quiten, que no te obliguen a estar corriente de la seguridad social, porque si no es como has comentado, una pescadilla que se muere de la cola, no puede seguir avanzando en muchos proyectos. Y la deuda, pues como estamos hablando de seguridad y hacienda, hay mucha reagrupación de préstamos que había, hay sentencias, hay muchos planes, hay muchos fondos de inversiones de pagos como se han hecho ahora, pagos proveedores, pagos subvenciones sociales, todo este tipo de cosas, pues son los que han ido generando esa deuda. La deuda tiene varios capítulos. O sea, que para cerrar este capítulo, esto es imposible abordarlo en un mandato, ¿no? O sea, que es una cosa... En un mandato, yo... verás, en un mandato se aborda si tienes ayudas. Si no tienes ayudas es muy difícil, porque tú puedes, y nosotros en estos cuatro años es verdad que hemos trabajado, y el gasto corriente no es que hayamos escatinado, pero sí lo hemos reducido. Por ejemplo, el alumbrado de Navidad, el alumbrado de Navidad, pues el alquiler, con el alquiler de un año, nosotros hemos desarrollado los cuatro años y siendo un alumbrado público y siendo un alumbrado propio. Entonces, ese tipo de medidas nosotros seguiremos haciéndolas en el reducir esos tipos de gastos corrientes y esas cosas. Pero, por ejemplo, nosotros desde el minuto uno que estemos en el ayuntamiento, pues nos tendremos que ir a todas las administraciones a exigirles que de alguna manera miren a la administración local y faciliten el poder quitar la deuda. Ojalá nosotros tuviéramos la varita mágica que dijéramos nosotros en estos cuatro años la vamos a quitar. Pero si no es con alguna administración... Oiga, en este mandato, la verdad es que el hecho de que la mina esté en pleno funcionamiento y al ritmo que va, le ha permitido un poco oxigenarse al ayuntamiento de Nerva en determinados aspectos, en determinadas áreas. Pero la relación que usted... En el caso hipotético de que sea alcaldesa de este pueblo, ¿habría que revisarse la relación con la administración local y la empresa Atalaya Mini? ¿Habría que darle una vuelta al convenio que se firmó en su momento y por el que se han desarrollado numerosas actividades y programas en nuestra localidad? ¿Usted cómo ve eso? Hombre, pues la verdad que mira, Atalaya Mini... Bueno, todos sabemos que la empresa no está cita en Nerva, que está en Río Tinto y aparte pues la empresa es verdad que ha tenido a bien con los pueblos de la cuenca, tenemos una imagen social corporativa que es la que nos permite hacer muchas de las cosas que estamos haciendo y desarrollando a nivel de inversiones y de mejoras para el municipio. ¿Usted está satisfecha con lo realizado hasta ahora? ¿En cuanto a satisfecha económicamente o...? Sí, 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 con la repercusión que la mina ha tenido para Nerva. Hombre, yo creo que nunca podemos estar satisfechos, siempre queremos más, ¿no? Yo por lo menos si ahora nos da 100 y mañana si puedo pedir 200 no estoy satisfecha, siempre queremos más. Entonces, es verdad que Nerva, quitando Río Tinto, que tiene allí su sede y cualquier licencia, cualquier cosa repercute en aquel ayuntamiento, si es verdad que hemos batallado mucho en estos años y somos de imagen social corporativa, si es verdad que es el municipio que más recibe y que, bueno, nosotros es verdad que tenemos pocos terrenos que ceder a la mina, pero que estamos en muchos proyectos, intentando que desarrollen muchos proyectos aquí, por ejemplo, pues estábamos también intentando, si el proyecto de Balain y todo esto sale adelante, pues... ¿Eso cuál es, perdón? ¿El proyecto? ¿Qué proyecto es ese? El que tiene Balain, con lo de los metales y estas cosas, si ese proyecto sale adelante, después lo que también tienen ellos, que estamos trabajándolos ya, aquí lo anticipo, que se ha ido trabajando en estos cuatro años y las relaciones van bien, pero estamos un poco a pensar de que salga eso, más a San Antonio, que si no sabéis dónde está ubicado, es el Pozo Rotilio, que se vuelva también a poner, entonces nosotros todos esos proyectos estamos luchando con ellos y sobre todo, pues, fundamental el empleo, potencia que el empleo sea de la cuenca minera, yo personalmente voy a tirar para Nerva y revitalizar ese convenio, que no conformarnos con lo que hay, sino siempre ir a más, y también tenemos que tener un aspecto importante, yo creo que a nivel local y comarcal también, un poco de ampliar la vista y traer y diversificar la zona también, con más tipos de proyectos y cosas que no sea solo exclusivamente la mina, que ya una vez hemos pasado por esa situación, y que esperemos que el ciclo no se vuelva. Lo más tarde posible, pero va a volver. Pero que yo creo que es verdad que tenemos que trabajar mucho más en la diversificación de la zona y no solo exclusivamente, que puede ser con la minería, pero que genere otro tipo de industria. Vale. Y con la empresa del vertedero, ¿qué relación quisiera mantener usted? Bueno, pues... ¿Hay que romper relaciones? ¿Hay que ir a otro tipo de relaciones? ¿Qué hacemos? Con la empresa del vertedero, como todos los ciudadanos sabréis, el ayuntamiento, que creo que también ha sido algo que por primera vez ha acontecido, el alcalde con su equipo se ha posicionado en el no, ahora no, entrada de residuos, no es que estemos queriendo que no realicen otro tipo de actividad, que sí, que ojalá, y lo que acabamos de hablar, que se diversifique la zona con más industria, pero, por supuesto, con la industria del residuo, pues, estamos posicionados y nosotros la posición la seguimos manteniendo, la licencia se ha denegado porque hay criterios técnicos y jurídicos para así hacerlo y, bueno, nuestra posición sigue siendo la misma, sobre todo y fundamental, la posición esa con la empresa y la posición con respecto a los trabajadores del vertedero. Son ciudadanos de Nerva, son familias nuestras, de nuestro pueblo y no tienen por qué estar pagando el plato y el tema este de... Oye, ¿en qué punto se encuentra la demanda que interpuso la empresa con el ayuntamiento precisamente por eso, por desnegarle esta última licencia? Pues, ahora mismo estamos a la espera, nosotros le denegamos la licencia, la empresa sabemos que ha denunciado esa decisión y estamos esperando a que haga un dictamen acerca de ello, ahora mismo no tenemos ningún paso que se ha dado entre medio. Y con todo lo que sabemos después del expediente abierto por la Junta de Andalucía en el que los técnicos certifican ya esa colmatación, el ayuntamiento no puede judicializar esa situación y pedir, pues no sé, una recompensa económica por todo el daño causado al municipio. Eso lo contemplan ustedes, lo han hablado, lo han sopesado, lo ven a largo plazo, no sé. El ayuntamiento, como también sabéis, en el tema de vertedero no tenemos la competencia, el ayuntamiento propiamente dicha y lo que nosotros estamos demandando, toda esta legislatura y es lo que estamos demandando, es que la Junta, que sí que es la que tiene competencia, se siente y hagamos una mesa de diálogo, una mesa de negociación, pues empresa, administración, o sea, empresa, Junta de Andalucía, que es la que me refería, y ayuntamiento. Y ahí, por supuesto, pues elegirles la compensación que Nerva tiene, porque además es que eso se queda ahí y en esa mesa es la que queremos, porque es la que queremos sentarnos y que nos digan cuándo va a ser la fecha, qué tipo de actividad van a determinar, qué van a pasar. Lo que pasa es que hemos pedido muchísimas veces, no te puedo decir, porque han sido innumerables las veces que le hemos escrito a la consejería y siguen sin contestarnos. Curiosamente, le escribimos la última carta, fue en fecha de 8 de mayo, por el tema también de los trabajadores, que para nosotros lo han querido utilizar también en la época que estamos de campaña, que también querían hacerle un ERE y toda la historia esta, y le escribimos de nuevo, reiterándole que era necesaria la mesa y el que se sentara con nosotros y nos viera, y curiosamente a esa carta sí nos han contestado, a los dos días o tres días, pero nos han contestado y diéndonos que están en el proceso que has comentado de la Junta de Andalucía y que hasta que el proceso, lo que nos hacen es trasladarnos, que bueno, que hasta que no se cierre el proceso no volvamos a pedir la reunión, como diciendo, ya está bien. Pero claro, después hay cosas que te sorprenden, porque creo que es una reunión que está muy esperada, tanto por la empresa como por el ayuntamiento, que el ayuntamiento no es el ayuntamiento, sí, el ayuntamiento es Nerva y somos cada uno de los ciudadanos, y creo que también los trabajadores están muy deseosos de esa reunión. Y es sorprendente que no se sienten y nos digan, y todas las respuestas que nos den a todos, ahora están aprovechando en este proceso judicial, pero después sí atienda, como dijo el compañero Rafa, que sí lo había atendido como ciudadano. Entonces, porque sí y porque no, ahí estamos. Creo que es necesario porque es una demanda del pueblo de Nerva, y que no hay ningún color, es una demanda de todos los ciudadanos. Para cerrar el asunto este del vertedero, lo que sí está claro es que el futuro de Nerva no pasa ya por esa instalación, ¿no? Eso, bueno, estamos todos de acuerdo en esa percepción, ¿no? Sí, no, el futuro de Nerva está claro que no pasa por el vertedero de Nerva, yo creo que, y así lo ha reconocido Nostracardé varias veces, que fue un error, que en el momento, pues, pero claro, el error se ha determinado, se ha visto ahora, porque es verdad que si hubieran cumplido todas las cosas que se firmaron, pues posiblemente estaríamos hablando de otra cosa. De otra cosa. De otra cosa, posiblemente estaríamos hablando de otra cosa, y bueno, y tendría su actividad ahí, que sabíamos que tendría su momento finito, pero que tendría otra cosa en Nerva, porque habría más empresas, habría más industria, habría más comunicación, habría muchos más servicios, no tendríamos esta deuda seguramente, entonces no estaríamos hablando de esto. Después de lo que han demostrado en estos años, creo que queda más que demostrar valga la redundancia, de que el futuro de Nerva no está en el vertedero. Oiga, para llevar a cabo, para hacer realidad este ambicioso programa electoral, ¿cómo distribuiría usted su equipo de gobierno? Quiero decir, ¿ya ha pensado en qué nombres van a estar, en qué áreas determinadas? ¿Lo tiene usted ya para arrancar al día siguiente, en caso de que estudiar mayoría absoluta? Bueno, el equipo, como veis, está muy capacitado, creo que cualquiera podría llevar cualquier área, porque todos tenemos amplios conocimientos, y aparte de conocimiento, las ganas, y nos nutrimos mucho uno del otro. Es verdad que yo más o menos puedo tener, más o menos, por los perfiles que estáis viendo de la gente que va en la lista... Por eso, número dos, imagino que seguiría con las carteras que tiene ahora, ¿no? Número dos es algo que... No creo que vaya a cambiar. Que no creo que cause mucha sorpresa a sus áreas, pero es verdad que más o menos por los perfiles se puede ir más o menos determinando, pero es algo que no tenemos todavía tampoco concretado, porque estamos muy centrados ahora mismo en el trabajo de la campaña, y posteriormente con muchas ganas, desde luego, de empezar a... Bueno, casi se puede adivinar, ¿no? Que Clotui, por ejemplo, estaría en Cultura, obvio, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, es que hay muchos perfiles y encajarían perfectamente, y yo creo que después nos sentaremos juntos y en el que cada uno se vaya encontrando. Será algo que hagamos entre todos, tampoco quiero yo que sea una cosa mía de decir, sino que creo que nos tenemos que sentir cada uno a gusto en el área que tengamos, pero en definitiva tenemos muy claro que al final cada uno llevaremos una etiqueta, pero que todos seremos el equipo y todos trabajaremos en todas, que haremos un trabajo grande en red, porque los proyectos que llevamos al final son en red y no pueden ser atribuibles a una cosa u otra, sino que cada uno tendrá su etiqueta, pero al final será trabajo de todos. Muy bien, muy bien, estamos casi terminando. Mañana tienen ustedes el mitin cierre de campaña, ¿no? Fiesta de campaña en el Parque Municipal Sol Modesta a las 8 de la tarde, ¿no? Por cierto, me va a dejar, me permite advertir a los oyentes, a los televidentes, que como se acordó o se informó al resto de partidos políticos, los recursos que tenemos son los que tenemos, son los que contamos y en el momento en que coincidan más de dos mitines, este ente no les va a poder ofrecer ese día esa información, ¿no? Pero sí puede usted ya ir animando a sus seguidores, ¿no? La cita la van a tener mañana a las 8 de la tarde en el parque, ¿no? Ojalá y no llueva. Sí, bueno, lo mantenemos en el parque. Es verdad que cuando hemos lanzado la habitación le hemos dicho a los vecinos que estamos un poco a expensa del tiempo, pero hoy lo hemos consultado y las previsiones, aunque parece que por la mañana puede llover algo, la tarde está despejada y no hay agua. Entonces yo creo que es un buen momento para que nos acompañéis, que escuchéis nuestras propuestas, que nos escuchéis, que estéis con nosotros, que tengamos un rato agradable y compartamos experiencias y sensaciones. Bueno, pues antes de que se despida y se dirija a nuestros seguidores para pedir el voto, ¿hay algo por lo que no le haya preguntado que quiera usted comentar? Bueno, yo creo que hemos hablado un poco así de todo. Es verdad que no hemos entrado en áreas en concreto porque además es lo que hemos dicho, los planes al final son unos con otros y yo creo que al final lo que hay que atender es el día a día de Nerva y luchar por una Nerva mejor. Muy bien, pues esa es su cámara y detrás tiene al pueblo de Nerva. Bueno, pues vecino, me dirijo a vosotros una vez más para daros las gracias por las sensaciones que nos habéis transmitido, por vuestros años y sobre todo por destacar la educación y el respeto con el que hemos llevado la campaña y así esta es nuestra forma de ser, así será nuestro día a día. Tanto mi equipo como nosotros le estamos agradecidos. Le pedimos que a partir de ahora vosotros sois las que tenéis la voz y la decisión de la Nerva que queréis y bueno, pues desde aquí os animamos a que lo penséis, lo recapacitéis y sobre todo apostéis por esta lista que está deseosa de daros lo mejor de sí de cada uno de ellos por y para Nerva. Así que espero que el próximo 28 de mayo depositéis la papeleta del Partido Socialista en la Jumna y muchas gracias anticipadamente. Muy bien, pues esta es Silenia Rodríguez Ruciero, la candidata a la Alcaldía de Nerva por el Partido Socialista Obrero Español. Ha sido un placer tenerla aquí. Le deseamos lo mejor, que todo vaya bien y a ver qué deciden las urnas. Pues muchas gracias por tu trabajo una vez más. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí terminamos nosotros, o casi terminamos. Es un punto y aparte porque la recta final la vamos a enfilar el domingo. Ya saben que esta emisora municipal de radio y televisión lleva desde hace 40 años dando lo mejor de sí el día de las elecciones. Estaremos con todos ustedes a través de la radio en el momento que abran las urnas, a las 9 de la mañana y ya no les dejaremos hasta el recuento final de votos en una programación especial que podrán seguir a través de la radio y de la que les daremos también cumplida cuenta en televisión. Ni qué decir, tiene que les esperamos. Gracias a todos por su atención. Adiós.